Un estudiante tijuanense fue la primera menor en recibir la cédula de identificación en México. Al término del 2012, 25 millones de niños contarán con el documento. Solo uno de cada 10 menores extraídos logra ser recuperado en México. El Congreso de la Unión reforzará las políticas públicas para resolver este grave problema. Ante los continuos derrames de agua negras en nuestras costas, la Secretaría de Salud tomó la decisión de cerrar las playas desde Tijuana hasta Rosarito. En crisis, las farmacias de la zona centro de Tijuana a raíz de la restricción para la venta de antibióticos sin receta. La Secretaría de Salud tomó la decisión de cerrar las playas desde Tijuana hasta Rosarito.